En momentos que internacionalmente se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer, la gobernadora provincial y el alcalde de Melipilla valoraron la presencia de la ministra directora del CERNAM, Claudia Pascual, quien visitó en las horas recientes el Centro de la Mujer, entidad que podría alcanzar un carácter provincial dependiendo de los recursos que se asignen para el año 2015. Efectivamente nosotros como provincia tenemos mucho que hacer y yo sé que esta asociatividad que podemos producir en todas nuestras comunas con el apoyo del municipio de Melipilla que es mayor con respecto a cantidad de recursos para poder ayudarnos. Felices de que podamos avanzar en eso, felices de que se vienen buenas noticias nuevas al ministerio, vamos a revisar la ley que es tan importante. Hoy día tenemos que crear un trabajo, una mesa de trabajo, un equipo donde o no orientemos derechamente a ver el tema de género, de equidad y ver cómo nosotros mismos vamos avanzando en este tema tan importante porque no solamente es un tema de mujer, sino que hoy día es un tema de hombre y mujer y cómo nosotros nos repartimos y vemos y generamos lo que todos queremos y lo que quiere nuestra presidenta es mejorar la calidad de vida de nuestro país, de nuestra provincia y de nuestras comunas. Para el alcalde de Melipilla es relevante poder ampliar el accionar del Centro de la Mujer y así atender las demandas de todas las comunas de la provincia. De que esta casa se amplíe a las comunas de la provincia de Melipilla en la atención y en el trabajo con los otros municipios que son municipios más pequeños con menos recursos que el nuestro, estamos a disposición, vamos a tener una reunión con la directora regional de Cernan el día miércoles para revisar además algo muy importante que planteó la ministra que son los nuevos recursos que vienen para el 2015 y además agradecer de parte de Melipilla y además un cambio muy importante que va a tener Chile es el trabajo rápido eficiente que está realizando en el Parlamento para que se constituya el Cernan en un ministerio que va a permitir tener un rango distinto, un presupuesto distinto, políticas públicas con mayor fuerza en un tema que para nosotros es prioritario. Así que todo el apoyo hemos planteado con Municipalidad ser aliado estratégico del Cernan y después del ministerio en el marco de un tema que nos preocupa pero que tenemos que hacer un trabajo intenso en coordinación con los otros servicios públicos y también con la ciudadanía de nuestra comuna y en el caso que ocurra en el 2015 con las comunas de la provincia de Melipilla.